En la Asociación de Padres de Familia del Colegio Leonístico La Merced, ASO Leonístico, pensamos en el bienestar de los estudiantes. Gracias a su aporte único anual de $20,000 pesos por familia, podemos trabajar en los siguientes aspectos. Proyectos institucionales, como el apoyo de la educación familiar y escolar, participando en la integración de la comunidad educativa mediante charlas, conferencias y el magazine. Acompañamiento escolar, en actividades y eventos como cumpleaños del colegio y del club, día del estudiante, novena, clausuras, día de los abuelitos, entre otros. Donando refrigerios y apoyando eventos deportivos, culturales y musicales, oficina, papelería, fotocopias, venta de útiles escolares e impresión a color, entre otros servicios como la supervisión y seguimiento de los contratos, del servicio de transporte escolar y uniforme. Si desea contactarnos, nos puede escribir al siguiente correo electrónico, comunicaciones arroba asoleonistico.com o visitar nuestras oficinas en las instalaciones del colegio leonístico La Merced, ubicado en la calle 44 Norte, 3DN 41, en nuestro horario de atención de lunes a viernes de 7 a.m. a 2 p.m. en jornada continua, también en el teléfono 666-1631. Queridos padres, recuerden que el tiempo que ustedes inviertan en el desarrollo, formación y educación de sus hijos, se verá recompensado con grandes cosas en el futuro. Participemos colectivamente en el mejoramiento de los procesos educativos. Así formaremos hijos tolerantes, solidarios, pacíficos y con conocimientos suficientes para enfrentar las situaciones que les presente la vida. Asoleonistico, por el bienestar de nuestros hijos.